¿Qué novedades trae DAF en este CIT 2013? Mira, estamos aprovechando esta y segunda edición del CIT para poder presentar a nivel Latinoamérica un nuevo modelo que es el modelo DAF XF. Este camión es un camión dirigido al transporte de carga en carretera, sobre todo en largas distancias. Es un camión con una cabina grande, alta, con muchos atributos de comodidad y de seguridad que mezclan entre el confort que recibe el operador para manejar en jornadas largas hasta el tema de rendimiento de combustible y de bajo mantenimiento que es importante también para los transportistas. El camión trae algunas novedades de tecnología de administración de flota, le llamamos nosotros, en el cual el camión puede detectar cuando el consumo de combustible no es el adecuado, cuando el camión está saliéndose de carretera, cuando se sale de ruta y todo este sistema ligado con un sistema satelital puede hacer que al administrador de la flota o el dueño del camión le llegue una alerta sobre los principales indicadores de temperatura del motor, combustible, si se encendió inadecuadamente el freno de pánico, etc. ¿Qué expectativas tiene DAF en este CIT 2013? Nosotros tenemos la expectativa de que muchos transportadores lo conozcan, vean, que entiendan y conozcan la marca DAF como parte de la familia Packard, que es una empresa que ha estado por más de 100 años enfocada solamente al transporte de carga, no estamos en el negocio ni de pasaje ni de automóviles y eso nos marca la diferencia con respecto a la competencia ya que nuestro negocio siempre va enfocado en mover mercancías y pues que la gente tenga acceso y que sepa que ya está disponible aquí en el Perú.